Hola, hola, ¿qué tal a todos chicos y chicas? Mi nombre es Gabriel Blanco y quiero darte la bienvenida a un nuevo episodio en el Club de la Mente. ¿Qué es el Club de la Mente? El reto por hacer la biblioteca más grande de conocimientos hispanos. Todos los días leo un libro y comparto contigo los conocimientos adquiridos. Mil libros en mil días es mi reto, mil libros en mil días es mi objetivo. ¿Y por qué lo hago? Por dos razones fundamentales. La primera de ellas es que aunque trabajamos con nuestros cuerpos, son nuestras mentes las que nos hacen obtener resultados extraordinarios. Y la segunda razón por la cual hago el Club de la Mente aún más importante es porque quiero inspirarte, inspirar a millones de personas alrededor del mundo a lograr resultados extraordinarios. Realmente, si me ves a mí haciendo algo aparentemente extraordinario, imposible, como le han llamado algunos, que es un récord, tienes que leer mil libros en mil días, entonces ¿qué más puedes lograr tú en tu vida? Pues bueno, vamos a empezar ya dando algunos saludos. Quiero tener la comunidad más grande de superlogradores, que juntos tú y yo hagamos leyenda, que juntos logremos todos nuestros sueños y que nos convirtamos en esa comunidad de personas invencibles, indonables, bárbaros. ¡Legenda, ya lo saben! Yvette, saludos. Jonathan, saludos. Dina, Andrés, Ángel, dice desde Venezuela. Gabo, dice André. Hola, Josué. Betania, Yurmi. Empezamos esta semana bendecidas con resultados extraordinarios y el Club de la Mente. Reyes, dice hello, tú muy bien. Gracias chicos por compartir. Veo que ya empezaron a compartir. Por supuesto que sí, como siempre el club de la mente tiene que romper récords en cada episodio, tenemos que romper récords de audiencia, tenemos que romper récords de resultados, tenemos que romper récords de todas las mentes que se están cambiando, cada día quiero inspirar a una persona más, cada día quiero llegar a un corazón más, es este reto fascinante en donde quiero, vamos a viajar el mundo a Colombia, México, Venezuela, Ecuador, Chile, Argentina, España, todos lados mostrándoles la ciencia del éxito. No nada más consejitos, técniquitas, frasecitas, sino la ciencia para alcanzar el éxito en todos los aspectos de su vida. Saludos Fabián y pues eso, apóyanme compartiendo, como siempre tenemos que romper récords, así que empecemos, saludos desde Bolivia, dice Roger, gracias Quimo por compartir, empecemos a compartir, empecemos a comentar y cuál es el primer hashtag de esta noche. El primer hashtag de hoy es mi negocio, mi negocio, ¿por qué? Porque hoy te voy a enseñar cómo crecer un emprendimiento, cómo crecer un emprendimiento. Pico dice feliz domingo, Sebastián saludos para ti, cómo crecer un emprendimiento. Así que déjame tu primer hashtag de la noche, mi negocio, ¿qué te voy a enseñar? Y levántame tu mano, si tú estás interesado o interesada, déjame un comentario o algo, en aprender a crecer un negocio. Todos en la vida tenemos uno de nuestros grandes deseos, tener un negocio propio, ser nuestros propios jefes, decidir qué hacemos con nuestro tiempo. Pero dime, ¿te gustaría crecer tu negocio hasta un punto en el cual pudieras eliminar todo drama, toda preocupación? Ay, ¿será que no estoy ganando? ¿Será que sí estoy ganando? ¿Será que voy a ser rentable? ¿Será que le voy a poder pagar a mis empleados? ¿Te gustaría tener un negocio suficientemente grande como para no tener que preocuparte de esas cosas? Pues bueno, de eso vamos a estar hablando en esta noche. Dice, andando con la sabiduría, Silvana, levanta la mano, qué bueno que estás por ahí. Saludos a todos, dice Jesús, manteniendo la disciplina de los mil días, por supuesto. Apóyenme a compartir. Ya llegué, dice Lewey, saludos a Andrés, saludos, buenas noches, ¿qué sabe? Dime, yo, si a ti te interesaría encontrar cómo tener un negocio en el que no haya que preocuparse. Porque la verdad es que la mayoría de personas, la mayoría de emprendedores, sufre de eso, sencillamente. Del hecho de, hey, quiero tener un negocio y muchos no lo logran, ni siquiera tener un pequeño negocio. Gracias Andrés por tantos likes, mándenme likes, mándenme corazoncitos, mándenme abrazos, mándenme besos. Bueno chicos, miren, muchos quieren tener un negocio, muchos sueñan con eso, muchos se esfuerzan con eso, pero no lo logran. Siguen en el trabajo y nunca logran tener un negocio que les dé más dinero que el que les da su trabajo. Saludos Quimo, qué bueno que estás por ahí. Saludos Jorge, saludos Carlos. ¿Cuál es tu situación ahorita mismo? Déjame tu comentario primero para entender eso. ¿Tienes un empleo? ¿O eres autoempleado? ¿O tienes tu propio negocio? ¿Y si ese negocio es rentable? ¿Y si ese negocio no depende de tu presencia física? Esos son los cinco elementos. ¿Eres empleado? ¿Eres autoempleado? ¿Ya tienes un negocio pero no es rentable? ¿Ya tienes un negocio pero sí es rentable? ¿Y ya tienes un negocio y ese negocio genera dinero aunque tú no estés presente? ¿Cuál de estos cinco es tu caso? Déjame tu comentario porque quiero conocer un poquito más. Gracias Ángel por compartir, ayúdenme a compartir para llegar a más personas. Miren, pues todos quieren eso. Todos quieren dinero, todos quieren negocio, todos quieren viajar el mundo mientras no hacen nada y su negocio genera ingresos. Entonces, pues bueno, ¿cómo lo logramos? Fabián dice empleo. Bueno, de eso te voy a hablar el día de hoy. Tú sabes que yo entreno a personas a cómo hacer negocios y ganar dinero en internet. Puedes buscarme como gabrielblanco.net para conocer más sobre eso. Sin embargo, vamos a hablar de otros temas. ¿Por qué la mayoría trata de iniciar un negocio y falla? ¿Y por qué los que inician un negocio fallan en crecerlo hasta no estar ellos presentes? Porque eso es lo que pasa. Muchos tienen un empleo como Fabián, otros tienen un empleo y ponen un negocio pero fracasa. Otros tienen un empleo, ponen un negocio, dejan el negocio y es rentable, pero tienen que estar ahí metidos todo el tiempo. Tienen que estar ahí atendiendo a los clientes, tienen que estar ahí viendo que todo esté funcionando, tienen que estar ahí. Casi que ellos son el único, ¿no? El dueño del negocio y son el que atiende a los clientes, el que vende, el que cobra, el que limpia, son todo absolutamente. Hay que romper con ese patrón, hay que romper con esa manera. Porque el siguiente nivel es que tú tengas un negocio en donde no estés presente y aún así puedas generar dinero. Y que tengas un equipo de trabajo que pueda apoyarte a hacer realidad tus ingresos. En mi caso personal, pues eso es una cosa que sucede muy a menudo, tengo varios equipos de trabajo, los cuales están todo el tiempo ejecutando las estrategias. Y hoy te voy a enseñar cómo tú puedes crecer tu propio emprendimiento, cómo tú puedes hacer más dinero. Pero vamos a leer algunos de los comentarios para conocer sus casos. Fabián dice, empleo. Necesito que su negocio se mantenga solo. Dice, vale, soy empleado y quiero tener ingresos. Dice, pico. Tengo un negocio pero me cuestan las ventas. Dice, Hansel, estoy leyéndolos para que conozcamos lo que te estoy diciendo, que no me lo estoy inventando. Es realidad. Todo tipo de personas en todo tipo de niveles. Tengo una startup, dice, pero no tengo rentabilidad, dice Sebastián. Betania, necesito que mi negocio genere dinero sin que esté. Aún no tengo rentabilidad, dice Andrés. Estoy iniciando una agencia, dice Mari. Al Eix, dice, salud, desde Guate, mi negocio es bordados digitales. Eres grande, dice Niels. ¿Cómo califico buenos líderes? Entonces, amigo, haces clickbank, por supuesto. Mostramos a personas. De hecho, algunos me llaman el rey de clickbank en forma de cómica. Porque soy el que tiene más productos ahí. Jorge, dice, semana laboral de cuatro horas. ¿Qué tipo de valores necesitan líderes de equipo? Quiero saber cómo puedo crear activos pasivos. Dejar de ser todóloga, por supuesto. Eso es la mayoría de emprendedores. Todólogos. Y hay personas que sí tienen un negocio que les da libertad, pero a pesar de todo, se mantiene pequeño. ¿Cómo hacemos que un negocio crezca a lo grande? Hoy te voy a dar los tips. Este libro, que se llama The Scale Up a Startup, es de un gran, gran, gran amigo mío, que se llama Daniel Marcos. Daniel Marcos y 17 emprendedores multibillonarios. Te aseguro que las personas, no multibillonarios, multimillonarios. Te aseguro que los 17 empresarios que están dando su testimonio en ese libro son multimillonarios todos. Te lo digo porque yo conozco a Daniel Marcos personalmente en múltiples ocasiones. Es un gran, gran amigo mío, el autor de este libro. Y me comentó cuando iba a empezar a escribir el libro que había agrupado a una cantidad de personas, empresarios grandes, a quienes les tomó su testimonio de cómo habían crecido su negocio. Así que esto es totalmente cierto. ¿Qué dice Ricardo? Tengo 23 años y no le tengo miedo a los fracasos. ¡Qué bueno! El mismo negocio que tu amigo Alejandro Obrós. ¿Cómo así, Andrés? Ah, ok, perfecto. Estás haciendo negocios los mismos que Alejandro Obrós. Dice Laila, un abrazo para ti. Gracias por compartir. Pues bueno, las startups, así se llama este libro, The Startup is Scale Up. Daniel trabaja con empresas súper grandes como Scale Up, empresas de más de 10 millones de dólares, etc. Y las startups, dice él, traen innovación a un país. Te dicen que están comenzando un negocio, es nuevo, es avanzado y tal. Pero las scale ups son las que traen el desarrollo económico. Entonces, se trata de que si tú vas a hacer un negocio, no pienses en cómo ganar mil dólares extras, cómo ganar cinco mil dólares extras. Según este libro, dice Daniel Marcos, no necesitas pensar en esos términos. Necesitas pensar en términos de scale ups. ¿Qué son las scale ups? Empresas que solucionan negocios extremadamente grandes. Eso es lo más importante que tienes que tener en mente cuando vayas a iniciar un emprendimiento, cuando vayas a iniciar un negocio. No cómo puedes solucionar tu empleo, cómo puedes saldar los 500 dólares que ganas al mes, porque entonces nunca te va a dar el negocio. Tienes que pensar más en grande, solucionar problemas de millones y de miles de millones de dólares. De tal manera que tu negocio, y pensar en dominar esa industria. ¿Qué dice aquí Alkhex? ¿Cómo se llama tu libro? The scale ups as startups, así. No puedo quejarme de mi empleo, dice, pero lo que busco es algo propio. Bueno, gracias por compartir, chicos. Entonces, las scale ups son empresas que resuelven problemas de mil millones de dólares. Y no a problemas de un millón. Eso es lo primero. El primer tip de la noche fundamental es que si quieres iniciar un negocio, no digas, ay, voy a poner una venta de tapas aquí en la calle. Obviamente sí, es una manera de empezar. Quizás muchos hayan empezado así en pequeño. Pero lo más sabio, sin embargo, es pensar de una manera más en grande. ¿Cuál negocio soluciona un problema de mil millones de dólares? Aunque quizás no vayas a llegar a ser en toda la vida una empresa de mil millones de dólares, o quizás sí. Pero aunque no lo logres, soluciona problemas grandes para que tu empresa pueda crecer en grande. Y sueña con dominar ese mercado. Las scale ups, mira, ahorita te voy a dar tres tips fundamentales de una empresa grande. ¿Qué dice Luis Armando? Eres lo mejor para todos que aprendemos de ti, tu conocimiento. Gracias para ti, Juan Diego. Hoyos, gracias. Compartamos, compartamos, chicos. Dejemos este nuevo hashtag scale up. Si sabes pronunciarlo, o si no, pon tu hashtag empresa grande para que aprendas ese primer tip. Hashtag empresa grande. Si vas a iniciar un emprendimiento y vas a dejar tu trabajo, si vas a hacer un negocio, asegúrate de que sea un negocio grande. Así que déjame tu hashtag empresa grande. Ese es el primer tip. Algo muy grande. Algo que te dé miedo. Algo que pueda vender mil millones de dólares. Si no, no lo inicies, de verdad. ¿Cuál es el segundo elemento? El factor X, dice. Las scale ups necesitan descifrar ese factor X mediante solucionar un elemento que está ahorcando a la industria. ¿Qué dice Valeris? Gracias por tu libro. Un abrazo. Si te ha gustado nuestro libro El Gallo Borracho, si ya lo recibiste gratis, déjame aquí tu comentario y dime qué te ha parecido el libro El Gallo Borracho. Si has aprendido a vender más gracias a eso. Y siempre que puedas enviarnos un video o algo por el estilo, compartiéndonos tus aprendizajes, tus percepciones al respecto de nuestros productos y servicios, nos sirve muchísimo, chicos. Les di el libro El Gallo Borracho gratis a todos ustedes y siempre les agradezco mucho que ustedes puedan devolvérmelo de alguna pequeña manera. José Ángel, Silvana, Empresa Grande, dicen todos por ahí. Pues bueno, les estaba diciendo, el segundo elemento es el factor X. No lo tengo gratis, dice Fabián, comparte la transmisión. Si comparte nuestra transmisión, Ángel dice, a mí no me lo enviaste. Necesito que compartas la transmisión y que me envíes un mensaje privado. Nada más compartiéndolo yo no puedo saber quién fue y quién no fue, quién quiere el libro y quién no lo quiere. Así que necesito que compartas la transmisión y que me envíes un mensaje para que te envíe el libro del Gallo Borracho totalmente gratis. Quien no lo tiene, dice, compartan la transmisión y mándenme un mensaje privado diciéndome que quieren el libro del Gallo Borracho. ¿Cómo consigo el Gallo Borracho? Compartan la transmisión y se los voy a dar totalmente gratis. Es un libro que está a la venta en Amazon. Sin embargo, yo se los doy gratis, porque para eso lo escribo, para que ustedes aprendan a vender. Sí, que luego me inviten a unos tacos. Miren, pues el elemento número dos. ¿Dónde puedo adquirir el libro? Dice Adolfo en Amazon. ¿Te envío un mensaje privado pero no me lo enviaste? Vuelve a enviarme el mensaje Angie, porque seguramente se perdió algo por el estilo. O recibí demasiados mensajes, chicos. La verdad es que ese día recibí como 300 mensajes. ¿Nerdos dice quiero el libro? Ya les dije. Así que, Erika, no te envío el libro si no me envías un mensaje privado, porque no sé quién es. Nada más es ya lo compartí, lo espero. No, necesito que me envíes un mensaje privado para saber y que me envíes una prueba de que hiciste el envío. No hay tacos, hay choripán, pues perfecto, pico, me invitas a eso. El factor X es el segundo elemento, así que déjame tu hashtag Factor X. Después de que tengas una empresa que piensa suficientemente en grande, un problema de mil millones de dólares, necesitas encontrar tu factor X. Así que déjame el hashtag Factor X. Gracias, chicos, por compartir. Sigan compartiendo. ¿Cuál es el factor X? Es solucionar el elemento que está ahorcando a la industria. Herubiel, bienvenido. Por ejemplo, te voy a poner un ejemplo de qué es un factor X. Steve Jobs y su iPod. Él se dio cuenta que todo el mundo estaba descargando música pirata, porque nadie quería comprar CDs con 20 canciones. Ellos querían descargar una canción, dos canciones, tres canciones. Y entonces desarrolló todo lo que ya conocemos, que no necesito mencionarlo. El iPod, el iPhone, el iTunes, todos los iPod que existen para que descarguen las canciones y las pagues unas por una. Ese era el mayor dolor de la industria, tener que comprar un CD con 20 canciones cuando tú querías una. Él lo solucionó y eso es lo que ha vendido dentro de los últimos, quién sabe cuántos años, como 20 años o algo así. Así que mira qué interesante, Steve Jobs a través de ver cuál es el mayor dolor de la industria encontró ese factor X, ese elemento diferenciador que le sirvió como lanza principal de marketing para diferenciarse y dominar la industria. Primer elemento, pensar en grande. Segundo elemento, encontrar el factor X. Y tercer elemento, mira qué interesante, y aquí es donde más me voy a enfocar porque es la realidad donde más hay potencial de crecimiento y donde más están fallando. Fíjate, muchos emprendedores no fallan porque tengan una mala idea de negocio, sus ideas son buenísimas. Muchos emprendedores no fallan porque no tengan un factor diferenciador. Si lo tienen, ¿por qué fallan entonces? Por este tercer elemento. Y es las scale-ups. Una empresa para crecer necesita una ejecución muy ágil y efectiva. Escúchalo bien y grábatelo para siempre. Si quieres tener un negocio no se trata de cuál idea, no se trata de cuál proyecto, no se trata de cuál diferenciador. Se trata de tener una ejecución muy ágil y efectiva. Así que, como ya te dije, no es una gran idea. Es una gran ejecución. Así que ahora déjame tu tercer hashtag de la noche. ¿A qué horas del programa? Dice Nicolás. No te lo tienes que perder. Puedes verlos en YouTube, la repetición. Todos los días en YouTube está la repetición. Pero es a las 8 de la noche hora México. 8 de la noche hora México. A veces varía por unos minutos, porque como ven, esto no es un programa de televisión que ya tiene calendario. Es sencillamente todos los días leo un libro. A veces me toma más, a veces me toma menos. Pero ya puse un horario de 8 de la noche. A veces puede ser más temprano o más tarde. Pero muchísimas veces 8 de la noche, chicos. Gran ejecución. Ese es el tercer elemento. Y déjamelo como el hashtag de la noche. Hashtag gran ejecución. Jorge dice cómo se prepara para una gran ejecución. Ahorita voy a dar más detalles de eso. Pero ese es el secreto número 1. Imagínate, te dije. El primero es tener un pensamiento muy en grande. El segundo es encontrar un diferenciador o factor X. Y el tercero es gran ejecución. ¿Cuál es el más importante de todos? Gran ejecución. Si tú tienes una empresa no muy llamativa, no muy atractiva, con un factor X más o menos, una idea que no solucione mil millones, que solucione 10 millones, pero tienes una gran ejecución, chicos, vas a tener muchísimo dinero, muchísimos clientes, muchísimo negocio. Vas a ser el que domine la industria. Y está totalmente demostrado. Si sabes hacer una gran ejecución con tu negocio, derrotas al que sea. Al más talentoso, al que tenga el mejor producto, al que tenga la mejor estrategia de marketing, al que salga en la televisión, tú lo derrotas porque tienes una gran ejecución. Nicolás, gracias a ti también. Ayúdame compartiendo, chicos, para poder llegar a más personas. ¿Qué dice Yurmi? Muchas gracias por ese minuto de fama que me diste en el show de Gabriel Blanco. Muy contento me puse cuando lo vi. Y mi familia también. Sí, Yurmi, todos ustedes ya saben, en el show de Gabriel Blanco pueden enviarnos sus videos todas las semanas, de 30 segundos, de un minuto, diciendo lo que quieran decir, mandando saludos, o lo que quieran, y los vamos a poner en nuestro programa totalmente en vivo. Juan Carlos, gran ejecución. Bueno, vamos a hablar de eso. Antes, sin más, voy a repetir tres secretos de las que veo. Tres secretos para crecer tu empresa. Primero, encontrar un mercado que vale la pena. Segundo, tener una ventaja competitiva muy clara, o factor X. Y tercero, lograr una ejecución muy disciplinada. Ricardo dice, compartido, gracias, un abrazo para ti. Entonces, la mayoría de emprendedores, inician su proyecto, su negocio con intuición. Creen que con pasión, con fuerza de voluntad, con trabajo duro, lo van a lograr. Pero la realidad es que necesitan dirección y profesionalización, chicos y chicas. Si quieren lograr grandes resultados en su negocio, necesitan dirección y profesionalización para hacer una buena ejecución. Ahora, ¿cuál es el principal ingrediente, el principal secreto? Por ahí me preguntaba José, ¿cómo me preparo para una buena ejecución? Tenemos que tener claro que la buena ejecución proviene de algo que se llama disciplina, organización y dirección. Da más detalles para ese tercer factor que es la ejecución, así es. Necesitamos tres cosas. Disciplina, organización y dirección. Si queremos crecer un negocio, hay que hacer lo que dijimos que íbamos a hacer, que es disciplina, organización, que es coordinar todo, y dirección, que no solo nosotros lo vamos a hacer, sino que hay un equipo de trabajo que está con nosotros y tú nada más te encargas de dirigirlo. Yo solo no podría hacer 80 eventos en tres meses, yo solo no podría crear 12 libros, 12 cursos, sacar un video por día, hacer un programa, dos programas a la semana, sacar anuncios publicitarios, conseguir clientes de marketing, conseguir clientes de conferencias, crecer mi página de fans, además donar unas ganancias de un libro o una fundación, etc. Literalmente no podría. Tengo un equipo de trabajo, así que necesitamos estos tres elementos. Disciplina, organización y dirección. ¿Cómo logramos que esto sea realidad? Te voy a dar otros tres elementos fundamentales, que son, necesitamos hacer tres cosas. Uno, contratar personas disciplinadas. Queremos crecer nuestro negocio, contratar personas disciplinadas. Queremos crecer nuestro negocio, guiarlas con una estrategia disciplinada. Guiarlas con una estrategia disciplinada. Muchas veces los emprendedores cometen un error, quieren trabajar todos solos. Muchas veces los emprendedores cometen otro error, cuando contratan gente ni siquiera tienen idea de qué tiene que hacer su gente. No tienen una estrategia clara. Y tercero, que ejecuten esa disciplina. Mira, contratar personas disciplinadas, guiarlas con una estrategia disciplinada y que ejecuten esa disciplina. Podríamos decir, contratar, guiar y ejecutar. Para hacer realidad eso de una buena ejecución. Contratar, guiar y ejecutar. O contratar, estrategia y ejecutar. Ahora, mira qué interesante. Muchos dirán, ¿qué dice aquí? Recién estoy empezando como tomo personal, es difícil, dice Erika. No podemos hacer todo. Contratar personas disciplinadas, guiarlas, así es. Chicos, ahora algo importante. Muchos ya estarán pensando, estoy solo, estoy solo, no tengo capital, es muy difícil para mí. ¿Cómo le hago si no voy a contratar personas? Yo sé que esa es tu pregunta. O sea, yo no voy a contratar a nadie porque no tengo dinero para eso, porque mi negocio me está dando 100 dólares al mes, o 500 o 1,000 y eso solo me alcanza para vivir, que es el caso del 99% de los negocios en el mundo. No tienen capacidad para contratar personas. Entonces, tómalo desde el punto de vista personal. ¿A qué me refiero desde el punto de vista personal? Acuérdate que te dije, contratar personas disciplinadas, sustituyelo por ser disciplinado. Así que el primer paso para hacer una buena ejecución en tu negocio, si solo tú estás, es número uno, ser disciplinado. Si no eres disciplinado o disciplinada, todos te van a ganar, literal, todos, los talentosos te van a ganar, los que salen en la tele te van a ganar, los que tienen más dinero te van a ganar, los que tienen más contactos te van a ganar, y los que son disciplinados te van a ganar. En cambio, si tú aprendes a ser disciplinado, nadie te va a poder ganar. Punto número uno, entonces, si no vas a contratar personas, es tú ser disciplinado, tú ser disciplinada. Punto número dos, dijimos guiarlas con una estrategia disciplinada. Guíate a ti mismo, quiere decir, crea una estrategia correcta de negocios. En mi caso personal, en mis videos de YouTube, yo les he mostrado cómo hago mis planes de negocios, cómo organizo una estrategia para crecer un negocio. Durante este 2017, de hecho, tengo seis empresas que acabamos de empezar a trabajar con ellas, y estos negocios, lo primero que hice antes de decir, hey, hay que sacar productos, hay que vender cosas, hay que... es una locura. Les dije, vamos a hacer la estrategia, la estrategia de marketing, la estrategia financiera y la estrategia de operación. Suelen palabras bien académicas, pero la verdad, con estrategia de marketing, de operación y financiera, quiero decir, qué vamos a vender, cuánto vamos a vender y cómo lo vamos a vender. Así de sencillo. Esa es una estrategia de marketing, financiera y de operación. Estrategia de marketing, qué vamos a vender, estrategia financiera, cuánto vamos a vender y estrategia de operación, cómo lo vamos a vender. Sencillamente, esas tres cosas te van a dar una claridad y estoy hablando de ese punto número dos. Acuérdate, punto uno, para hacer una buena ejecución, ser disciplinado. Punto dos, para hacer una buena ejecución, es crear una estrategia y ya te dije ahorita que la estrategia conlleva qué vamos a vender, cuánto vamos a vender y cómo vamos a hacer para vender. Y el tercer elemento, ejecutar esa disciplina. Acuérdate, ejecutarlo, quiere decir hacerlo, sencillamente. Para nada te sirve tener disciplina si no lo haces. O sea, nada más creer que no hay disciplina, ¿no? Para nada te sirve tener una estrategia, un montón de papeles anotados, un montón de pizarrones. Yo me acuerdo cuando era muy joven y quería iniciar mis negocios, me reunía con amigos, me reunía con socios y les decía, bueno, vamos a planear un negocio multimillonario y empezábamos a hacer líneas en las paredes y después dibujábamos y decíamos que este producto y este otro y después podíamos vender esto y lo otro y lo otro y lo otro y lo otro y solo teníamos un montón de papeles pegados a la pared y decíamos, wow, de verdad que somos genios, de verdad que teníamos un negocio multimillonario en las manos, pero si no lo llevábamos a la práctica, si no lo aplicábamos, si no lo ejecutábamos, sencillamente se quedaba en eso y muchísimos de esos negocios se quedaron en eso, en ideas, en planes, en una estrategia tremenda, pero cero ejecución. Sí necesitamos estrategia porque pura ejecución sin estrategia es andar a lo loco como cabras con los ojos cerrados, como cabras locas, porque no tenemos una estrategia para ir paso por paso creciendo, pero la estrategia sin la ejecución tampoco es nada. Chicos, gracias por los corazones, gracias por los likes, mándenme más corazones, mándenme más likes, mándenme más abrazos, mándenme más besitos. Otra cosa importantísima, dice, invita a los mejores a formar parte de tu equipo y dominará la industria, ¿sí? invita a los mejores, tienes que trabajar con otros disciplinados, tienes que trabajar con otras disciplinadas, no permitas que nadie indisciplinado esté en tu equipo de trabajo, no permitas que alguien indisciplinado esté ni siquiera a tus alrededores, porque no vas a lograr una buena ejecución en tu negocio. Un abrazo, muchas gracias por los abrazos y los besitos para todos ustedes. Bueno, vamos a hablar para terminar la transmisión del día de hoy, tips para el crecimiento, además de todos los tips que ya te di y déjame saber si te han servido los tips, este hashtag sí me sirvieron, así de sencillo, hashtag sí me sirvieron los tips si realmente has entendido algo de esto y vas a utilizarlos para crecer este negocio. ¿Qué dice Fernando? Estaba viendo el club de la mente de ayer. sí me sirvieron. ¿Qué horas en México? Son las 8.44 ahora mismo. Buenísimo, dice Wilson. ¿Cuáles son los tips para el crecimiento que te voy a dar a continuación? Anótalos todos. Primero que nada, entiende en qué fase se encuentra tu negocio y dale lo que necesita. ¿Sí? Entiende en qué fase se encuentra tu negocio y dale lo que necesita. Ese es el tip más importante de todos. Yo te puedo dar cuatro fases. Primero, tu negocio no tiene dinero estás empezando requieres financiamiento y ventas. Entonces te enfocas en financiamiento y ventas. Fase número 2 tu negocio ya tiene ventas pero todavía no lo reconoces como una empresa grande entonces necesitas posicionamiento y estructura. Fase 2. ¿Qué dice ahí? Fernando, ¿en qué compañía estás? Chicos, yo no hago network marketing ni nada de eso ni multinivel todo como ustedes le llaman a todos esos. No, yo hago capacitación empresarial para enseñar cómo crecer empresas y hago capacitación emprendedora para enseñar a pequeños emprendedores cómo generar ingresos en internet. Vendemos cursos, certificaciones, capacitaciones, conferencias al respecto de cómo tú puedes iniciar un negocio en internet. Yo no gano porque tú metas a otros ni nada de eso. Quede muy claro. Chicos, gracias por compartir, ayúdenme compartiendo a llegar a más personas. Esa es la fase número 2. La fase número 3 es organización y trabajo en equipo. Primero acuérdate, ventas y financiamiento. Haz dinero, 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 dinero. Dos, posicionamiento y estructura. Entender que hay que darse a conocer más como una empresa seria y sólida. Fase 3 organización y trabajo en equipo. Crear algo realmente sólido. Y fase número 4 operación disciplinada, que esto es cuando ya tu negocio tiene manuales de operación, ya la gente sabe cómo trabajar, que tú no requieres estar presente ahí para que este negocio funcione. Esos son los tips para el crecimiento. Pero se puede resumir en uno solo y es entiende en qué fase se encuentra tu negocio y dáselo. Dale a tu negocio. Es como un pequeño hijo tu negocio. Tienes a tu hijo y le tienes que dar justo lo que necesita. Cuando es bebé le das la comida que comen los bebés, yo no sé qué comen, cuando es más jovencito de 4 años le das la comida que comen los de 4 años, cuando tiene 10 años le das lo que tiene los de 10 años y cuando tiene 20 le das lo que tiene los de 20. ¿Me entiendes? Vamos a ver aquí ¿Qué más está saludándoles? ¿Cuándo es el mejor momento para vender tus acciones? Sebastián, esa es una pregunta bastante... Nunca es la respuesta que me viene a la mente de inmediato, pero después la siguiente respuesta sería cuando ya me aburrí del negocio y ya no lo quiero. Si vendes tus acciones estás regalando tu empresa a cambio de dinero y la empresa sigue dando dinero, el dinero ya no da más dinero. ¿Quién dice? Wilson, David, saludos, hola Gabriel, te admiro mucho, te bendigo a ti a tu negocio, es un abrazo para ti Juan Diego. Herubiel, Fabián dice, ¿entienden qué fase te encuentra tu negocio? Ahí están las fases, claro. Jorge, saludos, Jorge Cardona, tips para el crecimiento. Bueno chicos y chicas, Michael se conectó hasta ahorita, ya estamos terminando la transmisión del día de hoy, ya saben ustedes que el Club de la Mente es el reto por hacer la biblioteca más grande de conocimientos hispanos, mil libros en mil días es mi objetivo, todos los días leo un libro y comparto contigo los conocimientos aprendidos por dos razones. Número uno, aunque trabajamos con nuestros cuerpos, son nuestras mentes las que nos hacen obtener resultados extraordinarios y la segunda razón, quiero inspirarte, quiero inspirar a millones de personas alrededor del mundo a lograr resultados extraordinarios. Ya estoy terminando así que me dándeme todos los corazoncitos, una lluvia de corazoncitos, una lluvia de likes, una lluvia de compartidos, una lluvia de comentarios, si realmente te ha gustado esta transmisión, quédate con nosotros hasta el episodio mil, aprende a ser una persona extremadamente poderosa, extremadamente capaz, extremadamente disciplinada, eso enseñamos en el Club de la Mente, a formar la comunidad más grande de superlogadores, personas capaces de lograr todas las cosas en sus sueños, personas responsables, poderosas y que hacen todo lo que desean siempre en su vida sin ningún tipo de miedos. Y para eso mostramos la ciencia de la vida, el día de hoy mostré cómo crecer un emprendimiento y durante todos los próximos episodios voy a estar hablando de esos temas, de negocios, de ventas, de emprendimiento, de cómo hacer dinero, pero de una manera inteligente, de una manera con total ciencia. Chicos, chicas, un abrazo para todos, compartan, nos vemos muy pronto mañana en el próximo episodio de El Club de la Mente. El Club de la Mente.